Buenas tardes. Consejera, ¿piensa la Consejería de Educación levantar la prohibición de desarrollar actividades extraescolares en los centros educativos de Castillo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Bueno, señoría, eso de imponer y levantar prohibiciones es propio de otro régimen. No os confundan. Si la pregunta se refiere a si vamos a retomar las actividades extraescolares cuando sea posible, la respuesta es muy sencilla. Sí, cuando sea posible. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Con independencia de cuándo sean las prohibiciones, el caso es que ahora mismo no se puede, o sea que está prohibido. Hace unos días le remitíamos una carta exhortándole a que escuchara al colectivo que imparte las actividades extraescolares y que se está viendo afectado por la imposibilidad de realizar su trabajo. Aún no han obtenido respuesta ni ellos ni nosotros, por cierto. Volvemos a traer este asunto a esta Cámara, ya que ustedes no permiten impartir actividades extraescolares en los centros donde reciben la enseñanza diaria a los alumnos. Esta política de prohibir en vez de prevenir está dando lugar a que las familias se vean obligadas a acudir a servicios no regulados en lugares ajenos a los colegios o con profesores particulares. Pero es su manera de lavarse las manos y trasladar el problema. Esta es su manera de lavarse las manos y trasladar el problema de las familias una vez más. Creemos que la seguridad sanitaria ha de ser máxima en los centros educativos de la comunidad, priorizando la protección de la salud entre los participantes de las actividades dentro del ámbito autonómico y procurando el desarrollo de las mismas en las condiciones de seguridad más óptimas posibles. Supongo que en esto estaremos de acuerdo. Por ello, señorías, ¿no creen que sería mejor impartir estas actividades en sus colegios con los mismos alumnos, como se ha hecho siempre, que obligarles a ir a otro centro ajeno al suyo con alumnos de otros colegios, incrementando el riesgo para la salud de todos ellos? Creemos que es de lógica. En este sentido, las empresas del sector han manifestado que se comprometen a evaluar el riesgo para cada tipo de situación, adaptando el protocolo de prevención y actuación a las circunstancias específicas de cada actividad en el momento de su puesta en marcha y durante el transcurso de la misma. Las actividades extraescolares son una labor social que incide de forma transversal en toda la sociedad, dando servicio a una mayoría de familias, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral, y son importantes para todos los alumnos, para ampliar su capacidad intelectual y su desarrollo cognitivo. La prohibición que están ustedes llevando a cabo también creará desventajas entre los estudiantes de Castilla y León y el resto de comunidades autónomas, porque verán mermada su formación, sobre todo respecto a las certificaciones oficiales de idiomas, etc. A nivel económico, el sector de las actividades extraescolares aglutina a empresas y autónomos que desarrollan proyectos de ocio y tiempo libre, actividades extraescolares y o complementarias. Estas empresas facturan un volumen aproximado de 4 millones de euros al año en la comunidad de Castilla y León, generando empleo para 9.500 personas, gestionando actividades para los participantes y dando servicio a más de 35.000 clientes, entre los que se incluyen administraciones, APAS y familias. La situación actual incide en uno de los periodos de máxima actividad para estas empresas, convirtiéndolas en un sector vulnerable y con un coste de oportunidad irrecuperable, al tratarse de actividades con un altísimo grado de temporalidad, ya que se produce entre los meses de octubre a mayo. Con todo esto, se está contribuyendo a que los padres no puedan conciliar, a que se vean obligados a llevar a los niños a otros centros para desarrollar las actividades extraescolares y corren un riesgo sanitario que no sería necesario si estas actividades se realizaran en el mismo centro con los mismos alumnos. Además, y termino, de estar ustedes contribuyendo a que desaparezca una importante pérdida del tejido empresarial de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Vuelvo a centrar el debate de hoy, conforme estamos en una situación de pandemia. Yo creo que es bueno recordar y recomendar que estamos en una situación de pandemia. Cualquier actuación que se toma en cualquier entorno tiene que ser condicionado también por esta situación. No estamos en una normalidad anterior, estamos en una pandemia. Y cuando hablamos de educación, estará usted de acuerdo conmigo, que en lo que todos estamos de acuerdo que era necesario garantizar ese derecho fundamental a la educación que está en el artículo 27 de la Constitución española, para evitar la desigualdad, para evitar también la no equidad y que la vuelta a las aulas de forma presencial era algo totalmente necesario y era algo totalmente reconocido constitucionalmente. Era necesario y había que volver al contacto alumno-profesor, al contacto alumno-aula, cuanto antes, porque todos los estudios indicaban que este es el sistema educativo más homogéneo y equitativo que existe. Y los hechos así nos lo demuestran, además. Pero dentro de esa esencialidad, consideramos que al menos hasta que vayamos viendo cómo incide la pandemia en nuestro sistema educativo, debemos aplicar un principio básico de prudencia. Estará usted conforme conmigo que seguimos estando en una pandemia. No estamos en un estado de alarma, pero estamos en una pandemia sanitaria. No se trata de abrir por completo la educación conforme la teníamos en la situación de normalidad anterior, sino de ofrecer lo básico, de ofrecer lo esencial, lo perentorio, la educación, la educación contenida con el artículo 27 de la Constitución española y siempre con el menor riesgo posible de contagio. Como saben, las actividades transescolares, los grupos estables dejan de serlo, no son grupos estables. Se mezclan, los alumnos se mezclan, toman contacto con otras personas que no son las habituales. Eso incide directamente en la dificultad para lograr establecer una trazabilidad de la pandemia y de los posibles contagios y contactos. Y por eso se ha tomado esa decisión de suspender, como digo temporalmente, las actividades transescolares y estará supeditada a la evolución que vayamos observando. En breve, nos reuniremos desde la Consejería de Educación con la Asociación de Empresas de Servicios y Actividades Transescolares a fin de estudiar las posibilidades que tenemos de volver a programar dichas actividades en breve tiempo. Ese también es nuestro deseo, volver cuanto antes a la normalidad, pero reconocemos y reconozcamos que estamos en una situación distinta de pandemia. Pero antes de hacerlo, vuelvo a decir que nos vamos a estar seguros de que podemos dar esa seguridad, de que cuando se vuelva una actividad de actividades transescolares se pueda garantizar la seguridad y se pueda garantizar la trazabilidad. Porque si no, eso no está asegurado, evidentemente, la educación la vamos a centrar en lo que es el servicio esencial y el servicio fundamental. Muchas gracias. Gracias.